¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jerco Dragón con Draco y la Mouse Y otra vez sacando el tiempo exacto en el cual tengo que grabar el video porque me olvidé de traer otra vez el celular Pero no pasa nada Chicos, antes que nada decirles, hoy hice el directo, hoy les dije que iba a seguir grabando esta serie No se pongan fúricos, si ven que mañana no los subo porque estoy bastante justito con el tiempo Así que vamos a ver, mañana posiblemente tenga dos videos y un directo de cualquier otra cosa creo Espero poder hacer un directo de Discord, ¿saben? Si todo lo que tengo planeado de hacer para hoy sale bien Antes que nada estuve averiguando un poco del mod Hardcore Ender Expansion De básicamente los altares que ya tenemos descubiertos Este altar de aquí, que es el altar básico Se pueden modificar y se pueden conseguir diferentes tipos de altares Entre ellos, este... no, este altar de aquí Bueno, sí, este altar de aquí que es el Essence Altar Enchanted Pero se puede conseguir este que está aquí Todavía no lo tenemos explorado Podríamos tratar de hacer algo medio ilegal Pero en este episodio me gustaría conseguir las notas de investigación para poder continuar con este altar Esto lo podemos seguir explorando obviamente Pero antes de eso me gustaría buscar dónde están los otros altares Porque claro, aquí están, ¿ven? Estos son... no, son mesas de descomposición Que en estos casos necesitan un tipo especial de núcleos de energía, etc. Pero antes que nada, nosotros en el episodio anterior Concebimos una cierta cantidad de núcleos Así que antes de irnos a buscar cosas para esos núcleos Vámonos a la sala de cofres Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero Encantar algo al nivel 30 Que sé que a ustedes les gusta bastante Y vamos a ver qué es Porque tenemos aquí varias herramientas que las tenemos encantadas Binding, disarming... bueno Vamos, esperen que salgo de aquí Vale, lo bueno... Primero voy a seguir encantando esta espada Voy a seguir metiéndole niveles a esta espada Porque saben que en los directos La asada que tenemos nosotros por defecto Revienta mucho Pero en cuanto a los encantamientos Es bastante contraproducente Pero también tenemos esta espada Que yo sigo diciendo que tiene que haber una forma de meterle encantamientos A esta espada Que no sea la típica forma de... Que está ahí atrás A ver, vamos a ver si puedo hacer esto tal que así No Sigue sin poder dejarme Así que vamos a meter esto Vamos a repararlo Y vamos a ponerle... Aspecto ignio Que me parece bastante bien Que una espada de fuego tenga bastante aspecto ignio Y rompibilidad Para que podamos servir volando durante mucho más tiempo Exp boost También Eerath Después tenemos Elder Wisdom Y Magic Touched Vaporizing Reparación no Y nada más Ahí tenemos la espada Que nos dejaron solo 9 niveles de experiencia Pero ahora tenemos una espada Bastante potentada Con esto ya estamos Ahora voy a volver a la sala de cofres Y quiero hacerme otro Ender Poach O Poach O lo que sea que tengamos encima Que viene siendo... Esto que tenemos aquí ¿Ven? Esto que está activo Nos va a dar velocidad Y necesito sacrificar Una runa Y estos polvetes Una runa Una runa del Hardcore Ender Expansion No nos olvidemos Aquí Por cierto Esto si lo llevo encima Se va a cargar Y nos permite generar un altar En el End Que supuestamente Lo que va a hacer Cuando estamos ahí Se va a ir cargando Va a generar un altar En la parte superior Del End Que nos va a permitir Supuestamente Vuelvo a decirlo Que la fase estaba En fase beta Cuando hicieron la review Del mod Así que no sé muy bien Si va a funcionar Va a permitir Que nosotros podamos Resetear el End No me gustaría hacerlo Así que lo voy a hacer En un episodio aparte Donde pueda eliminar La mesa de Encantamientos Y todo De... Madre mía Ya hoy fue un día durito Donde puedan eliminar La... La punto Minecraft Sin ningún remordimiento Vamos a entrar aquí Vamos a sacar las runas Que van a ser Esta Runa de magia Runa de defensa Por cierto Tengo 11 runas de magia Runa de vacío Runa de poder Runa de agilidad Que tengo solo una Y una runa de vigor Vale Voy a dejar Que se yo Aquí dentro Bueno Primero vamos a hacer Mira puedo poner esto aquí Y vamos a hacer El crafteo Que se hace aquí Vale Que son entonces 4 de estos polvetes Puestos así 4 de cuero Puesto así Y... Una de estas runas Que va a ser esta Aquí dentro Y tenemos El... La bolsa de encantamientos Vale Ahora Supuestamente Si le damos así Podemos empezar a fabricar Nuestras runas La runa de magia Nos va a dar Obviamente Uno que es 30% más de experiencia Cuando matamos mobs Me parece Bastante bien Aquí voy a poner Solo runas Puras Vale Tenemos la runa de defensa Que obviamente Nos va a aumentar La defensa Un 30% menos De golpe de los enemigos O sea que vamos a ser Indestructibles Prácticamente Y por último La runa de vacío Que no sé para bien Para que sirve Pero No sale nada Creo que servía Para algo Pero no me acuerdo Para que Runa de defensa Runa de magia Runa de agilidad Y runa de vigor Puedo meterle Uno más Que creo que se ponía Dos de estas Una de esta Una de esta Y una de esta No Hay alguna forma Bueno Tenemos Para ver Encantamientos Vamos a ver Que es lo que tenemos Porque ya que no Ah no Si me puedo poner Runa de fuerza Una runa de fuerza Así Pim 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 Listo Y tenemos Para Uno más Después Tendría Para ponerme Una de fuerza Y una runa de magia Pero vamos a ahorrar Para poder hacer Encantamientos Más potentes Esto lo ponemos Aquí dentro Si lo ponemos Aquí dentro No me queda Ninguna runa Me voy a fijar Si me queda Alguna aquí arriba Que veo que no Y vamos a activar Mi hermoso Ah si Tengo una aquí Que es una runa De vigor Que tengo ahí abajo Pero no tengo Las suficientes Así que no Shift click Y ahí tenemos esta Y shift click Tenemos la Ah no Que solo puedo tener Activado una a la vez Y puedo sacar esto de aquí Si Vale Vamos a ver Que nos conviene más Vale Porque ya que tenemos dos Solo se puede usar una a la vez Yo no sabía esto Así que Vamos a ver Cuales vamos a usar A ver Vamos a meterlas aquí Tenemos Velocidad más 28% Que lo quiero Fuerza más 60% de daño Las de defensa Obviamente esta 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 voy a usar Que es la de defensa Y tengo Supongo que es lo mejor Que tengo Esto lo voy a guardar Junto con la ender pouch Porque la verdad Una lástima Que no poder utilizarlo Todo junto Pensé que eran acumulables Pero solo se puede utilizar Una a la vez Así que nada Me voy a quedar con esta Ahí estamos Y nos vamos Hoy quiero encontrar Notas de fragmentos De conocimiento Aprendí a como utilizar Un par de cositas Y lo tenemos que buscar En Tensions Del end Vamos a hacer Un Al End ¿Vale? Del end Vamos a elegir Obviamente Que Estaba el end Aquí abajo Vamos a elegir El mejor camino Para poder Llegar ¿Vale? Vale A ver A ver Voy a ponerme Esto en la mano Ahí Y ahora Vamos a volar Que para eso Tenemos Esta preciosa Esperen Armadura Pero voy a hacer así Si he renderizado Me dura un poquito más Y vamonos de aquí A ver ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde hay una Dungeon Bastante pulentosa? Aquí Disculpen que no Hablo con la fusibilidad De siempre Porque Saben que A esta hora No puedo hacer Excesivo ruido Porque si no Los vecinos Vienen Tocan la puerta Y yo tengo que parar De grabar No hay otra explicación Vale Me gustaría Que hubiese algo Un poco más cerca Pero parece que Todo está lejos Así que Vamos directo A algún lugar Que no hayamos Explorado Ostras Está bastante lejos Si, si Voy a marcar Un punto en el horizonte Y vamos a usar esto Para ir un poco Más rápido Creo que No, no No, no se puede correr En el aire Parece ser Ostras Están bastante lejos Bueno De costado Se ven como Más grandes Pero no Es solo una ilusión Óptica Madre mía Si que están lejos Bueno Hay uno Que es el rojo No Está todo bastante lejos Voy a Pretender Ostras Dungeon Bueno Creo que No sé Si esta Dungeon Ya la hicimos De ser así Perdón Aquí arriba Está el jefe No No hay un jefe Aquí Si ahí está el jefe Podríamos tratar De De reventarlo Con esta armadura Ahí se viene El jefe Dije Tengo que matar Los endermans Y voy a darle Al jefe ¿Dónde está el jefe? Bueno Me pueden Vale Ahí lo tengo Ahí lo agarré Vale Ostras Ven aquí Ven aquí No te cortes Campeón Toma Toma Decí que puedo volar Con esta armadura Porque si no Enfrentar esta cosa Es un jaleo tremendo Vale Y además Le saco bastante Bastante vida Por golpe Ahora puedo decidir A dónde pegarle Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te cortes No te cortes No te cortes No te cortes Vale Ahora me da ceguera Vamos a dejar que se nos acerque La ceguera No me acuerdo cuánto duraba Unos pocos segundos A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí No te cortes Ven ven Eh No te duermas Campeón Eh No te duermas Te tienes que ir a para allá Porque necesito tu luz Vale Pero creo que con esto Si lo voy a agarrar Así que Tengo espacio en inventario Si Toma Toma Una lucha En el aire En el ente Que no me acuerdo Que me daba este bicho Eh Ahí estamos Ahí estamos Si tengo Si tengo lo que me dio Que básicamente No es nada En serio No me dio nada Este hijo de su tía Bueno Eh Ustedes dejen se molestar Vamos a ver si aquí Debajo Está lo que estamos buscando Si es que me dejan entrar Los endermans ¿Sabes? Cacho en 10 Vale Creo que agarre algo Que me soltó Este tío Bueno Un enderpearl Otra enderpearl más Vale La entrada de este lugar Tiene que estar Aquí está Vale Entramos por aquí No me apuren señores Que yo sé como Como entrar Vale Me voy a llevar a la mesa De encarnamientos Porque me da a mi Que la voy a necesitar Para algún que otro Crafteo Y no voy a querer Craftear Ahí Ahí No Aquí no hay nada Yo tengo un montón De spawn de endermans Aquí tampoco hay nada Hay un disco de música Del mod Este ojo Se está cargado Así que puedo mencionar Hay generadores De endermans Bastantes Y los poppers Aquí no hay nada De interés En serio Las notas de conocimiento Están siendo muy difíciles De encontrar Y este lugar Es el menos idóneo Para venir A pastar Listo Un poquito menos de sonido La cantidad de endermans Que acabo de conseguir En un momento No es ni un medio normal Es más Que me están buggeando El juego Vale Me deja ¿Puedo Salud de aquí? Gracias Por favor Gracias Adiós Madre mía Unos cuantos niveles De experiencia Nunca están de más Ahí estamos Eso es No No sigan apareciendo Por favor Que ya sé que Ya sé que soy famoso Por los lugares Pero Bueno Me voy de aquí Porque si no La experiencia Vale Voy a bajar aquí Vamos a traer La experiencia Ahí estamos Más experiencia Para Papu Para Papu Ahí estamos Eso es Muy bien Lanciense al vacío Que Ustedes me dejan Toda esta experiencia A mi Y yo La La utilizo No caigan Igualitos a los dos Vale De la era del hielo Por aquí Nada Fácil Sencillo No había Lo que estábamos buscando Seguimos Aquí vamos a actuar Bastante rápidamente Porque quiero que sea De ser posible El último capítulo Que tengamos que buscar Estas cosas Y Me vendría bastante bien Encontrar Lo que estamos buscando En la siguiente isla O en la siguiente Ya les digo Que es más posible Que lo encontremos aquí Antes que en cualquier otra Dungeon del mundo normal Pero si no funciona Tendré que ir A Dungeons del mundo normal Y buscarlas ahí Que no va a quedar Otra opción Asumo yo Ah no Que esto no es la brújula Que miedo Ya dije A donde estoy yendo yo Vale Vamos para allá Más rápido Me da un poquito De tirria Porque No recordaba Que yo Que estuviesen Tan rápido Tan Tan lejos Las cosas Era que también Rekhin El ojo De Ender Que leches Hay otro Bueno Vamos a ver Si aquí hay Lo que estamos buscando Que En cuanto más lugares Me metan Saben ustedes Que mejor va a ser Bueno Vamos a meternos Aquí dentro Y si aquí dentro Gracias Gracias por los tumbos Vale Aquí tiene que haber Bueno Primero Entonces Con vendanas Y un montón De vendanas En la parte de arriba Que son Vale Aquí no hay nada Aquí nota de conocimiento Nota de investigación Vamos a echar por esto Y 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 aquí me La cantidad Ey ¿Tú cómo bajaste? Vamos a ver Los tumbos más bajan Estar ahí De atrás Pero tú me vas a salir Para hacer esto Vale Un pelín menos de lag Me llevo esto Vale Y me llevo Esto Y esto Me llevo Una mano Es que el sonido Es lo más molesto Que pueda haber Esto Llegará Esto Tengo dos notas De investigación Nuevas Y un golpe Que se me Debo defender más Ahí estamos Muy bien Felicidades chicos Ah no Si hay más pisos En esta dungeon Cierto Vale Esperen un minutito Que bajamos Vale Vale Tienen que hacer algo Contra a este Con el spawn No sé si querrán Hacer a los endermans Más fuertes O que se yo Pero Uy La gasto de experiencia De los peores Que puedan ver Vale Esperen Lo hacemos así Vale Aquí no hay más nada Ahora por lo menos Voy a poder saber Donde están Porque van a estar Donde No van a estar Donde esté la dungeon Destruida Saben Vamos a hacer así Vale Así puedo bajar Por el lag Porque si no Vale Caemos aquí Y me van a entrar A dar los tipos Y yo les tengo que pegar Con esto Vale Ostras Ostras Que por el lag Me voy a caer Me voy a terminar Cayendo Y no quiero Vale Necesito esta experiencia Para mi Que son muchas partículas Que van a laggar el juego Y aquí no hay No hay cofres Así que me puedo Largar de aquí Consumir las dos notas De experiencia Que me faltan Que tengo encima Vale Eso Oso Pequeño Oso Pequeño Águila Pequeña águila Del monte Vale Seguimos Van a ver Que Estamos consiguiendo La verdad Va Conseguimos dos notas De investigación Bastante fácil No sé si va a ser mejor Ir a todas esas torres Pero Toma Y toma Listo Tenemos Más notas de investigación Que las vamos a investigar ahora El altar Todo esto ya lo investigué Pero necesito investigar Lo que viene siendo Esto Listo Listo Vale No lo puedo Vale Listo 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 Vale Y esto también Que nos lleva uno de 24 Que es esto Que no lo puedo investigar más Que no sé qué es Pero bueno Listo Ya tendríamos para En el siguiente capítulo Poder hacer Lo de la mesa de encantamiento Última De este mod Ahora Quiero tener Poder despejar Todo El libro De ser posible En este capítulo Que creo que es Bastante ambicioso Por el simple hecho De que Es bastante difícil Ya descubrir un par de cositas Va a ser mucho más difícil Descubrirlo todo Me parece a mí O Las islas están mucho más lejos De lo que pensé Joder Vale Las amarillas son las que están más cerca Pero Menudo viajecito Que nos estamos pegando Joder Vale Sé que Tardo Pero Ah no Igual los veo más lejos De lo normal Porque tengo la velocidad Que van a estar más cerca Ven Están cerca en realidad Es que Es la velocidad Lo que hace que parezca Que estar más lejos Pero Me imagino que en el nada Ya llegaremos a alguno Es lo que les digo Este mod Es ponerse a hacer estos viajes Yo aproveché el directo Para hacer Hacer Exploración Y me dejé esto Para dentro de un capítulo Como sé que ahora Los directos Les gustan más Porque aparte de ver Lo que yo puedo hacer Que no puedo De pronto hacer cosas Con muchas partículas En un directo Y menos en un minecraft Con tantos mods Que hacen que pete en medio El juego Tienen razón Tienen razón La verdad Ahí le achuntaron Tengo un dolor de garganta Bastante frenético Que me está costando Bastante Asumirlo Y sentirlo Hay mucho sendermans Ahí abajo Y no sé por qué Voy a bajar un poquito Vale No es nada Ya nos estamos acercando a ese Espero estar bastante cerca Si les digo la verdad Porque Madre mía No me recordaba La próxima vez No me teletransporto Al inicio Sino Al final del end Medio Medio loco Al final de nuestro recorrido Donde nos hicimos la casa Vale 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 Allá hay uno Vamos para aquel Que es el más cercano Que tenemos Y sería un puntazo Si encontramos Una dungeon Y en la dungeon Encontramos lo que estamos buscando Ojo que se viene A ver Aquí puede haber una dungeon A menos que sea Justo La que estuve Viendo yo Que Tiene pinta Tiene pinta De ser así Esta si mal No recuerdo Era Justo Justo La que he visto Así que estamos Aquí nada más De la casa Y me están reventando Cosa mala Vale Si no Está aquel De fuego Pero vamos a ir A una A ver Que está más cerca Vamos a ir Para Aquel lado No se Que es lo que está Más cerca Me tendría Que sacar Un poquito La La velocidad Simplemente Por el hecho De ver Que es lo que está Más cerca Vale Creo que Los violetas Esos Igual ese No Es que verlo De refilón Ahí estamos Vamos a volar Un poquito Más rápido A ver Si nos Acercamos A algo Vale Vale Creo que El que va a estar Más cerca Está por allá Ya les digo Que es bastante Complicado Desplazarse Entre isla En isla Por el espacio Bastante grande Que hay entre ellos Imagínense Ustedes Que tenemos Velocidad En un montón De cosas Es más Creo que Puedo meterle Más velocidad Si pongo Esto aquí ¿No? No Simplemente La misma Este es más Planetoide Que me llama La atención Porque no había Visto Que eran Que habían Planetas De estos Con forma De planetoides Me gustaría Buscar Encontrar Uno de esos Laboratorios Oscuros Que Me acuerdo Que yo Ahí encontré Muchas cosas Que eran Bastante Interesantes Y que ahora Con nuestra Nueva espada De Céfiro Sin necesidad De gastar O que nos De tantos Lagazos Podemos encontrar Varias cosas Asenicinando Enemigos Que ahora La espada Esta tiene 19,5 Daño de ataque Esto tenía Daño de ataque 14 Bueno Que entre Tanto y tanto La espada De Céfiro Al 100% Posiblemente Sea mejor Que esto No lo sé Es arriesgarme Mucho Igual la espada Que tenemos Tiene 20,5 Pero no le podemos Meter ninguna Ninguna mejora Así que digas Uy que bruto Que mejora Que tiene Pero bueno Macho Yo me estoy acercando A una isla Vale Voy a ir Para aquel lado Llama poderosamente La atención Vamos a hacer así Vamos a llegar Más rápido así Quédense tranquilos Que los viajes estos Ya los tengo Medio acostumbrados A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que toparme Con una isla Justo ahora Bien Llegamos A Vale Este es el bioma Que leches Es una isla No Si es una isla Vale Aquí creo que yo No estuve Si no habría Algo destruido No Si Tal vez Esto me suena Esto me suena Me suena Tanto Me suena Tanto Miren Me suena Tanto Me suena Demasiado Me suena Demasiado Vale Me voy a meter Por aquí Vale Y en este cofre Ahí Me suena Demasiado Me suena Demasiado Me suena Tanto Vale Aquí Que hay Demasiado Me suena Porque aquí Había buen Loot Esperen un Minuetito Que donde Vea un cristal Roto Va a ser Este lugar Donde Vinimos Y me voy a cascar En todo Si Este lugar Ya vinimos Me casco En 10 Macho Vale Tiene que haber Otro De estas Cerca Vamos a ir Para aquel lado Si no Hay una grande Por allá Pero no Vamos a ir a esta Vale A todos los países Tiritotitoti Se acerca el mundial No se si subir El cronograma De los partidos Que igual Yo les dije Que iba a estar atento Por Porque como es algo así Que le puede interesar Mucho A esa gente Pero tampoco Resultó ser Que la gente Que los muchachos Los chicos Chicas Invertebrados Y Sexualmente Selectores De otras cosas Eligen mi canal No les gusta Tanto el mundial O son un poquito Más Cuerdos Con respecto A algunas Cuestiones Ideológicas Que rodean Al mundial Y a todo Su Grupo De Digamos De marketing Que Me llamaron Bastante la atención Hoy En el directo Que tanto Schneider Como Creo que era Junko Tenían en cuenta Los negocios Que se hacen En los mundiales Tema por el que no Entraré Porque me pueden Admitir una denuncia De tres pares de narices Pero Me gustaría Que la gente Tenga más en cuenta Ese tipo de cosas Saben Que para un mundial Se gastan Bueno Bueno Lo que todos Ya saben Y que al final Hay algo Muy mediático Dando vueltas Alrededor del mundo Y no La gente No se quiere Dar cuenta O prefiere Mirar hacia otro lado Vale Creo que este No lo he visto Este laboratorio Que puede ser La oportunidad mía Para encontrar Las notas de investigación Que me faltan Vale Esto me hace Acordar mucho A Perdón A A un juego Que se llamaba Olympi Vale Mira Lo que encontré Aquí dentro Mucho Mucho mejor Este lugar Los spawn De enderman Lo voy a dejar Esto me lo voy a llevar Vale Esto por aquí Hay un cofre de len Que va a tener Las cosas Que se deje En los cofres de len Por eso El primer cofre de len Que abrí En este En este mapa En este Pack de mods En esta serie Tenía cosas dentro Que a mi me llamó Bastante la atención Y que creo que Lo dije en cámara Vale Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Vale Me voy a quedar con Esto No Esto lo quito Esto lo quito Me quedo con este bloque Que lo voy a transformar En Esto Vale Esto no Pero por ahí sigue Así que asumo Que Si este camino No me lleva Me va a llevar este Pues muy bien Pues muy bien Me gustaría encontrar Las notas de investigación Yo les digo yo Vale Por aquí Ni nice No Ni nice Uff Puede ser que aquí Tampoco hay Si se fijan Son bastante escasas Las notas Vale Esto es Cristal de laboratorio Que lo vamos a poner aquí Y esto lo ponemos aquí Y lo bajamos Bien Necesito más notas de investigación Urgentemente Vale El laboratorio se acaba aquí Aquí no hay Nos vamos como Superman Por el techo Vale O como O como Tarazán Por las Tarazán Por las ramas Vale Había otro grandecito Por algún lado No me acuerdo dónde Ya es Vale Vamos a ir para aquel lado O para allá Vamos para allá Yo les digo que esto es muy Aleatorio Vale Yo no En ningún momento Si Este es el que Por aquí yo entré Vale Tenía miedo Vale 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 No No le di doble clic Pensé que le había dado Pero no Vale Ahí estamos Uff Que susto La leche Vale No sé si ese es Del que venimos O al que tenemos que ir Ostras Hay cofres aquí Vale Vamos a dejar que esos endermans Hagan lo que quieran Pero venimos a por esto Listo 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 Gracias Seguimos No sabía que podían haber cofres Directamente En las islitas Cosa que Me toma bastante Desapercibido Vale Y 57 Tenemos muy pocos minutos Para encontrar las últimas notas De investigación Y si no chicos Pondré un tradeador Y buscaré las últimas notas De investigación Porque Se está volviendo Un jaleo bastante grande Tener que transportarme A cada uno de los lugares Para poder conseguirlas Saben Que no No es lo más fácil Del mundo Que digamos Vale Vale Aunque el último lugar Donde vi muchas Fue en mi casa En mi casa De Lent Que debajo Tenemos una dungeon Ahí creo que hay Más endermans Y va a ser Dungeon No Vale Estamos cerca Del otro punto Del siguiente punto A unos Vale A ver Este lugar Que creo que es El mismo que visité Dime que tengo Un poco más de suerte De lo que aparento Vale Y aquí debajo Esta es mi casa Madre mía Ok Vamos a despedir El capítulo aquí Miren Al final En todo el Terminé encontrando De vuelta mi casa Así que nada Con más notas De investigación Chicos Nos vamos a despedir De este episodio Les hice pegar una vueltita Ahora sabemos Que es lo que vamos a hacer Para el siguiente episodio Y vamos a seguir Tramitando más cosas Y si no Déjenme cambiar cosas Por notas de investigación A ver Notas No tienen ningún Tipo de crafteo ¿No? O sea Sigo en la ¿Se llaman? Bueno Ah no Punto Es serio Estoy fusilado Vale No Olvídenlo Para el siguiente episodio Voy a tratar De tener todo esto Ah Y por cierto Este ojo Creo que Este no es el momento De utilizar esto Creo que si nosotros A ver Me voy a hacer un TP rápido Para mostrarles esto Y nada más Le damos así Le damos A El End Si Lo hacemos así Y le damos al botoncito Magico No es momento de utilizar esto No es momento de utilizar esto Y cuando es momento de utilizarlo Parece que va a ser cerca de esta cosa A ver Aquí Uy el huevo Mira me estoy olvidando el huevo ¿Qué hora está ya? A ver Voy a pararme aquí arriba Vale No es momento de utilizar esto A ver Esto Llamada del templo Igual lo tengo ya prendido La llamada del templo Aquí está Tengo que utilizarlo con el huevo de dragón en el inventario Para eso necesito un pistón Y Vale Muy sencillo El huevo de dragón está ahí Así que no lo voy a volver a utilizar Ah no Pero había otra forma De Agarrar El huevo de dragón Voy a poner esto aquí Vale Hay otra forma de utilizar el huevo de dragón Como es un Un bloque Que tiene gravedad Lo que voy a hacer Es Primero Meter todo esto en una mochila Porque Si bien conseguí buenas cosas Ocupan espacio Vale Necesito Redstone No Creo que era una antorcha Simplemente Y esto supuestamente Funciona Igual que Un bloque con gravedad Que puede ser Silla Y yo cuando me meto aquí abajo Le pongo esto No Una antorcha normal No nos la vamos a jugar Vale Así Y ahora le doy A esto Y No tenía una antorcha Madre mía Y si hago así No Vaya por qué Vale Aquí está el huevo Va a ser con una de redstone No Yo me acuerdo que alguien hizo este truco Pero tampoco me acuerdo en la versión de Minecraft que lo hicieron Y no sé si ya estaría discontinuado Y tampoco sé si tengo redstone encima Si le soy totalmente sincero Parece que no Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De mi hardcore dragon Con Rico Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau